Unos te desean, te quieren usar Otros son presumidos, te quieren apantallar No soy tan vacío, tú no me puedes comprar Unos te critican con maldad Otros son prepotentes, te quieren intimidar Y hoy no tengo miedo, no me vas a controlar Jamás me daré por vencido Contra todo que sea nocivo Si no vivo por algo, la vida no tiene sentido Algunos te quieren crucificar Otros tienen envidia, quieren verte fracasar No seas tan ardido, se te va a regresar Regresar Jamás me daré por vencido Contra todo que sea nocivo Si no vives por algo, la vida no tiene sentido Violencia, racismo, blasfemia, nihilismo El mundo está confundido Jamás me daré por vencido Te lo juro, te lo juro mientras siga vivo Mi dignidad es mi única arma Contra el enemigo Jamás me daré por vencido Contra todo que sea nocivo Si no vives por algo, la vida no tiene sentido No tiene sentido